City Noticias de las 8, dirige Darío Restrepo. Respondió Distrito Contraloría por incumplimiento en infraestructura hospitalaria. Se comprometió a entregar obras de tres hospitales en seis meses. ¿Pero qué más dijo la Secretaría de Salud? ¿Qué obras están retrasadas? ¿Qué entregará Administración Petro? Todo por supuesto en nuestra historia central. 8.17 y respondió el Distrito a denuncias de la Contraloría por incumplimiento en entrega de infraestructura hospitalaria a la ciudad. La Secretaría de Salud se comprometió a entregar obras en hospitales de Mason, Kennedy y Tunjuelito antes de seis meses. ¿Pero qué más dijo la Secretaría de Salud? ¿Qué obras están retrasadas? ¿Qué va a entregar la Administración Petro? Ese es el tema de nuestra historia central que comenzamos con Johan Benavides y las denuncias del ente de control. Johan, muy buenas noches. Hola, Jonathan y televidentes. Muy buenas noches. De acuerdo con la Contraloría Distrital, el 87% de las obras contempladas dentro del decreto 318 de 2006 en el Plan Maestro de Equipamiento en Salud para mejorar la infraestructura de los hospitales está en veremos. No se ha cumplido. ¿Qué pasa? De las 127 obras que establece dicho marco, solamente el distrito ha entregado un hospital que corresponde a la unidad primaria de atención UPA de Usaquén. ¿Qué pasó con el resto de las obras? Respondió también el Secretario de Salud, pero vamos a ver las declaraciones. La denuncia del Contralor Distrital, Diego Ardila Medina. En cuidados intensivos, así califica la Contraloría Distrital el estado en que se encuentra la inversión para infraestructura de los hospitales públicos de la ciudad. Si sumamos las obras sin terminar, las obras sin avance y las obras en estudios técnicos, podemos concluir fácilmente que el 87% de las obras que se encuentran consagradas en ese Plan Maestro de Equipamientos no se ha adelantado. Y es que para el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, es casi que imposible que la administración distrital pueda ponerse al día con los compromisos adquiridos en menos de seis meses. Faltando seis meses de terminarse la actual administración, por supuesto que haciendo una proyección no podemos decir que se van a terminar las obras. En tres años de Bogotá Humana, la administración del alcalde Petro solo ha terminado una de 127 obras. En las salas de cirugía en el año 2007 existían en Bogotá 62 y en el año 2014 hay 61 salas de cirugía apenas. Y según este ente de control, ¿en dónde reposa el dinero para la ejecución de estas obras? No se compadece el estado de estas obras con la realidad y es que Bogotá cuenta con 49 mil millones de pesos en bancos para sacar adelante esta y otras obras que se encuentran proyectadas y priorizadas desde el año 2006. La Contraloría iniciará un proceso de responsabilidad fiscal. Y por supuesto en City Noticias hicimos un recorrido por algunas de las obras denunciadas por el Contralor para constatar las demoras y el estado actual. ¿Qué encontramos, Johanna? Bueno, Jonathan, estuvimos en el Hospital Kennedy y encontramos cascos de protección como estos completamente abandonados. Allí dicen que los obreros o mejor los maestros de construcción no van a trabajar desde hace ocho meses. Allí están sus botas pantaneras, hay cemento, están todos los elementos de construcción en el suelo abandonados. Hay allí un problema de salud pública por el hacinamiento en urgencias, ya que urgencias del Hospital Kennedy está funcionando en un parqueadero mientras se entrega esta obra que, la verdad, nosotros estuvimos allí, no vimos ningún avance. La actual administración distrital recibió 15 obras terminadas, 6 en ejecución parcial y 15 en estudios. De la 127 que establece construir el Plan Maestro de Equipamiento en Salud que se creó en el año 2006 hasta el 2019. Nueve años completa ya el distrito intentando construir una nueva torre aquí en el Hospital de Meysen de la localidad Ciudad Bolívar. La obra por 67 mil millones de pesos inició en la administración de Lucho Garzón, Bogotá sin indiferencia y quedó prácticamente paralizada con Samuel Moreno Rojas en Bogotá positiva. Y es que afirma la Contraloría que existen 86 proyectos que no tienen ningún adelanto y que corresponden en su mayoría a unidades básicas de atención UBA, unidades primarias de atención en salud UPA y centros de atención médica integral CAMI, diseñados para facilitar el acceso a la salud de la población. La segunda etapa de uno de los mejores centros de salud de Bogotá, este, el Hospital de Kennedy, se encuentra en ruinas. La última vez que vieron a un maestro de construcción en este lote fue hace ocho meses. Y por culpa del retraso, hace casi cuatro años la unidad de urgencias del Hospital Kennedy funciona en un antiguo parqueadero. Pues me parece muy triste porque después de cinco años que lleva esto pendiente, esto sería muy importante porque casi todas las personas del sur, acá es donde las traen, este es un hospital muy grande para Bogotá y es de los más importantes y mejores de aquí de la ciudad. Es terrible porque mi mamá se cayó en esa esquina del hospital y por poco se mata. La obra de adecuación del Hospital Tunjuelito por 764 millones de pesos también presenta retrasos. Bueno, y frente a estas denuncias, el distrito respondió a través de su secretario de salud. ¿Qué le dijeron, Johan? Bueno, pues el secretario de salud, Mauricio Bustamante, está bastante optimista. Él dice que de aquí al 31 de diciembre de este año van a ser entregadas estas obras. Igualmente, invitó públicamente al contralor distrital para que se reúnan la próxima semana en el hospital El Tintal de la localidad de Kennedy para que verifique cuál ha sido el avance de esta obra que todavía no ha sido abierta, no ha sido entregada. El secretario de salud respondió que mediante una resolución del Ministerio de Salud, esa cartera no autorizó llevar a cabo 86 obras en hospitales públicos de Bogotá. La respuesta dijo concretamente que no se aprobaban las nuevas infraestructuras y servicios, entre ellos los centros de desarrollo humano y de salud humana. Afirmó que otro de los impedimentos para el avance de las obras de adecuación fue el famoso carrusel de la contratación en la administración del hoy investigado Samuel Moreno Rojas. El hecho de que la torre del hospital de Kennedy hubiese sido objeto del carrusel de la contratación impactó negativamente en la capacidad de respuesta de este hospital. Pero nosotros hoy por hoy, la semana pasada, el hospital cerró la licitación. En este momento está en periodo de evaluación de las ofertas, de la readecuación del nuevo servicio de urgencias. Sin embargo, el distrito es muy optimista, pues aspira a entregar todas las obras antes del 31 de diciembre de este año. Vamos a recuperar el hospital del Tintal. La estaremos entregando en el mes de noviembre. Va a ser un hospital materno infantil. Vamos a entregar las 100 camas restantes de la clínica Fray Bartolomé. El distrito prendió las alarmas por deudas de las EPS con la red de hospitales públicos. Las empresas que recibirán un rescate financiero del gobierno deben más de 876 mil millones de pesos. Continúa la crisis de la salud. ¿Pero qué dice el gobierno nacional? ¿Por qué esta crisis? ¿Qué otros casos de incompetencia encontró el sistema informativo de CIDI Noticias? Todo, por supuesto, en nuestra Historia Central. 8.16 minutos de la noche y continúan las reacciones ante el nuevo anuncio de rescate para el sistema de salud de parte del gobierno nacional. El distrito prendió las alarmas por las deudas de las EPS con la red de hospitales públicos. Las EPS que recibirán rescate financiero le deben a la salud de la capital cerca de 876 mil millones de pesos. Hágame el favor. ¿Pero qué dice el gobierno nacional? ¿Por qué esta crisis? ¿Qué otros casos de incompetencia encontró el sistema informativo de CIDI Noticias? Ese es el tema de nuestra Historia Central que comienzo con Johan Benavides. Johan, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jonathan y televidentes. De acuerdo con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, durante largo tiempo el sector salud se sostuvo con menos dinero de lo que estaba gastando, lo que generó endeudamiento y, por supuesto, un proceso de deterioro patrimonial. Pues se espera que con este billón y medio de pesos se pueda ayudar a la red hospitalaria a que pueda solucionar su problema de endeudamiento. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dio a conocer el plan de choque para mitigar la crisis en el sector y, más que a las EPS, aliviar a los hospitales. Lo que entraba ahora volvía a salir en un transcurso de un año. Ahora vamos a dar un periodo de gracia de tres meses y ese plazo de un año lo pensamos extender hasta cinco años. En el distrito, la situación es muy álgida. En Bogotá hay una deuda para la red pública hospitalaria que supera los 870 mil millones de pesos del régimen subsidiado y contributivo. La EPS dentro del subsidiado con mayor cartera es Caprecon. La mitad de toda la deuda, cerca de 450 mil millones, es superior a 360 días, lo cual significa que es de difícil cobro y casi un recurso perdido, con lo cual se afecta el patrimonio de los hospitales públicos de la ciudad. La crisis es tan grande que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, las EPS, Comeba, Salucop y esta Caprecon son las más deudoras de todo el sistema. En relación con las medidas que ha tomado el gobierno el día de ayer, nosotros consideramos que son esfuerzos que se hacen, pero están inscritos en lo que es mejorar el flujo de caja y consideramos que son insuficientes y que no responden al llamado que hemos hecho de que haya una transformación profunda del modelo de salud. La Supersalud vigilará que el gobierno cumpla. Ese grupo se va a encargar fundamentalmente, entre otras de sus tareas, a garantizar que el giro directo, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, se cumpla de manera estricta. No se trata de cancelarle las deudas a las EPS, pero sí de otorgarles créditos con condiciones favorables. Eso que la salud es un derecho. Atención, este es otro caso. Doña María Concepción López tenía programado una cirugía de muñeca por una fractura. Llegó ayer a la clínica San Rafael para el procedimiento médico, después de pasar, por supuesto, por todos los obstáculos para su autorización. Sin embargo, la sorpresa de la mujer de 78 años fue mayúscula al ser devuelta por empleado del centro asistencial donde se le realizaría la operación, porque supuestamente ya no existía un convenio con su EPS. Johan Benavides, detalles. La misma pregunta se hace la hija de Doña María Concepción. Resulta que el jueves pasado ellas estuvieron con el anestesiólogo en la clínica San Rafael. Allí le dieron la autorización, la orden para realizarle el día de ayer la operación. Cuando se dirigieron a SaludCop, después de conocer la noticia, les dijeron que hacía 15 días se había acabado el convenio entre SaludCop y la clínica San Rafael, por lo que interpusieron un derecho de petición. El mismo día en que tenía programada una cirugía por una fractura en la muñeca, le dijeron que no, que qué pena, pero que SaludCop ya no tenía convenio con la clínica San Rafael. Allí ya me habían dicho que todo estaba autorizado y que todo estaba perfecto el viernes cuando yo fui a confirmar lo de la cirugía. Ayer nuevamente hago toda la fila y hablo con una coordinadora donde me informa que es que ya no hay convenio hace aproximadamente 15 días. Entonces, ¿cómo es posible que si no hay convenio hace 15 días a mí me la atienda el jueves pasado el anestesiólogo y me autoricen la cirugía? A la hija de doña María Concepción la remitieron a esta, la IPS Madre Laura, para que vuelva a iniciar todo el proceso que ya había adelantado desde hacía dos meses. La pregunta es, si le programaron la cita para el próximo 11 de agosto, ¿cuándo será la operación? El internet del hospital no aparece por ningún lado y honestamente no me da la seguridad de traer a mi madre acá. Cuando ayer haciendo la fila para pedir la cita fue un caos total, donde tienen unos PBX aquí apuntados y si alguien llama nunca les van a contestar porque el PBX no está instalado. Donde la impresora no funciona y la cita se la dan a uno, es en un papelito. Entonces, si cosas tan elementales no funcionan, yo me pregunto cómo funcionan las salas de cirugía. Ante la posible falta de trayectoria de la clínica, interpusieron un derecho de petición ante SaludCop y la Defensoría del Pueblo. La pregunta del millón, ¿cuáles son las fallas actuales del sistema de salud después de decenas de decretos y nueva normativa? Johan. Mire, dialogamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Él dice que celebra la iniciativa del Ministerio de Salud, sin embargo, asegura que no es suficiente este billón y medio de pesos, que se necesita por lo menos un punto del Producto Interno Bruto, que equivale a entre 8 y 10 billones de pesos para acabar con la crisis en el sistema de salud. Para el presidente del gremio de las grandes EPS del régimen contributivo, la inyección de presupuesto aliviará la situación del flujo de recursos de las entidades prestadoras de salud. En ese caso, serían las EPS las que van a adquirir unos créditos de un fondo especial que tiene el gobierno, para con esos dineros pagarle directamente a los hospitales, sería cerca de un billón y medio de pesos. Sin embargo, para esta, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, esto no resuelve el problema de fondo del sistema. Están faltando, según nuestros cálculos, cerca de un punto del PIB, es decir, entre 8 y 10 billones de pesos adicionales cada año. Y más bien las noticias que nos llegan del gobierno es que se piensa recortar el presupuesto para la salud. Hay un desequilibrio financiero. Los dineros que le entran al sistema son muy inferiores a los dineros que gasta el sistema. El sistema de salud de Colombia está gastando muchísimos recursos por varias razones. Hay más población afiliada. Las personas están utilizando mucho más los servicios de salud. La población con enfermedades de alto costo es cada vez mayor en Colombia. Pero eso no es todo. El año entrante regirá la ley estatutaria. Abre un gran boquete porque van a entrar miles de procedimientos y medicamentos a lo que hoy se llama el POS. Y entonces ahí sí que va a ser alguna situación bien delicada.